El grito de las chicas El grito de las chicas Dejar con fernas Hacemos palabras para los pibes ahí Porque esto dice Todos lo que son Compina como asan Compina como asan Todos lo que son Compina como asan Todos lo que son Compina como asan Todos lo que son Compina como asan No dejen me quitar y las manos abrigo sin las palmas Equido de hierbuante la mano Me sirve a los cuerpos al pincho Y escuchare que vasola No se haya en un tiempo Sabe de mí, sale en la vida Deja seguir con la invadida La chana se va a bailar Ahora dura que vaciar, ahora dura que vaciar Ahora dura que vaciar, toda la que son, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!